María Corina Machado llama a verificar los datos en el registro electoral y conocer el tarjetón para votar muy bien en las próximas elecciones del veintiocho de julio de este año. ¿Qué tal, amigas y amigos? Tengan muy buenos días. Hoy es martes cuatro de junio del año 2024. Son exactamente las nueve y cuarenta y un minutos de la mañana. La líder opositora María Corina Machado llamó este lunes a los venezolanos a verificar si fueron seleccionados como miembro de mesa para las elecciones presidenciales del veintiocho de julio y conocer cómo está diseñado el tarjetón electoral para votar bien por Edmundo González Urrutia. Faltan apenas ocho semanas para el veintiocho de julio. Tengan la seguridad, el veintiocho de julio vamos a ganar y vamos a cobrar, pero ello requiere un enorme trabajo. En estos cincuenta y cinco días que tenemos por delante, los cincuenta y cinco días más importantes de nuestras vidas, expresó María Corina Machado en una transmisión directo a través de sus redes sociales. En ese sentido, María Corina Machado pidió a los ciudadanos realizar tres tareas. La primera, revisar sus datos en el registro electoral porque el CNE ha movido a un gentío sin su autorización. Mucha gente se ha dado cuenta de repente que la cambiaron de centro de votación. Entonces, es importantísimo que desde ahora te metas en tu página web, en la página web del centro nacional electoral punto go punto ve o mándese un mensaje de texto al número veintiséis treinta y siete y allí te van a decir dónde toca votar. Si te cambiaron de centro desde ya, por favor, toma todas las previsiones para que puedas tener la logística y poder votar el veintiocho de julio, enfatizó. Número dos, verifica si eres miembro de mesa, si eres miembro de mesa, si saliste solteado, tú eres la autoridad de la mesa y te necesitamos. Es muy importante que en este caso te comuniques a través de uno de estos números. Cero cuatro doce siete cero dos treinta y ocho veintiuno. Repito, cero cuatro doce siete cero dos treinta y ocho veintiuno. De igual forma puedes hacerlo al cero cuatro doce siete cero dos treinta y seis cinco uno. Allí te van a preguntar tu nombre, tu cédula y dónde te corresponde votar para contactarte y efectivamente poder darte toda la orientación sobre cómo vas a poder hacer de tu trabajo impecablemente como miembro de mesa. Número tres, conocer las boletas electorales para votar bien. Es muy importante que todo el mundo se familiarice con el tarjetón electoral. ¿Cómo puedes votar por el mundo en la tarjeta de la unidad? Quinta columna y segunda fila. Necesitamos que te conviertas en un gran maestro explicándole a todo el mundo cómo votar por el mundo González Urrutia en el tarjetón electoral. Además, María Corina Machado llegó a decir, llegó a seguir conformando los comanditos y registrarlos en la página web www.comanditosvzla.com para sumarse como voluntarios en la defensa del voto del veintiocho de julio. Bueno, pues esto yo creo que está muy bien todo lo que esta mujer ha dicho. Todos los los tres pasos más importantes que debe tener pues el venezolano para verificarse ante el Consejo Nacional Electoral. Yo afortunadamente, pues a mí la página aquí en Irlanda no me abría para nada. Pues tuve que descargar un VPN para poder meterme en el CNE y saber de mí. Afortunadamente sigo invicta, no me han borrado, no aparezco muerta, creo que no aparezco por ningún otro lado. Así que bueno, yo tengo la esperanza de votar y bueno, por ser protagonista del cambio o del desastre en mi país. Esto ha sido todo de momento y nos veremos en otro contenido. Tengan la seguridad, el veintiocho de julio vamos a ganar y vamos a jugar. Pero ello requiere un enorme trabajo en estos cincuenta y cinco días que tenemos por delante. Los cincuenta y cinco días más importantes de nuestra vida. Quiero empezar con aquellas tareas que queremos pedirles a todos, a todos aquellos venezolanos que van a votar, que tienen derecho a votar, que son electores en 2018. La primera, es muy importante que verifiques tus datos en el registro electoral. ¿Por qué te lo digo? Porque el CNE ha movido a un gentío sin su autorización. Mucha gente se ha dado cuenta de repente que la cambiaron de centro de votación. Entonces es importantísimo que desde ahora te metas en la página web cne.gov.ve o mandes un mensajito de texto al número 2637. 2637. Allí te va a decir dónde te toca votar. Si te cambiaron de centro, desde ya, por favor, toma todas las previsiones, las previsiones, para que puedas tener la logística lista y poder votar el 28 de hoy. Segunda tarea, verifica si eres miembro de mesa. Nuevamente, a través de mensajes de texto o en la página web del CNE. Si eres miembro de mesa, si saliste sorteado, tú eres la autoridad en la mesa y te necesitamos. Es muy importante que en ese caso te comuniques a estos dos números que te voy a dar a uno de estos dos números. 0412-702-3821 o 0412-702-3651. Allí te van a preguntar tu nombre, tu cédula y dónde te corresponde votar para contactarte y efectivamente poder darte toda la orientación sobre cómo vas a poder hacer tu trabajo impecablemente como miembro de mesa. Y en tercer lugar, tercera tarea, vota bien. No te equivoques. Es muy importante que todo el mundo se familiarice con el tarjetón electoral. ¿Cómo puedes votar por el mundo? En la tarjeta de la unidad. Cinco, quinta columna, segunda fila. Quinta columna, segunda fila. Necesitamos que te conviertas en un gran maestro, explicándole a todo el mundo cómo se vota por el mundo en este tarjetón electoral. Además de los electores, hoy quiero enviar un mensaje a todos los comanditos. Es algo espectacular lo que está pasando. La gente se está organizando a nivel de sus comunidades, con sus familias, con sus panas, con sus compañeros de trabajo, con los vecinos, con los que juegan con las criollas, con los que te vas a rezar o a pasear. Cada quien con su entorno, quien confía. Es muy importante que montes tu comandito. Y es facilísimo. Consigues 10 personas y le pones un nombre. Y muy importante, lo registras en esta página web. Comanditos BZLA.com Comanditos BZLA.com